Precauciones durante la reparación del freno No use cipio de metal o aire comprimido para limpiar las zapatas Usa un trapo húmedo para limpiar las partes del freno Nunca lijas los forros de zapata Las partículas duras de la lija pueden depositarse en el forro de zapata Y pueden dañar al tambor de freno Cuando sacas el tambor de freno Revise fuga de líquido en el cilindro de rueda Limpia los componentes del cilindro de rueda Solo con líquido de freno Revise el regulador Revise el armado del pato de freno Revise el ajuste del cilindro de rueda Al plato de freno Revise el tornillo de salida de aire Vamos a desmontar las zapatas Sacamos resorte de suspensión Luego el otro Sacamos resorte de suspensión Resorte Sacamos el juego de zapatas Rador de resortes Pasador de zapata de freno Vamos a cambiar las zapatas Tenemos zapatas nuevas Vamos a bajar las puntas Esmerilamos Ambos lados Bueno ahí tenemos listo Bueno ahí tenemos listo Vamos a instalar nuestra zapata de freno Resorte principal Colocamos el regulador Colocamos el pasador de freno Resorte de suspensión Presionas y giras Ya Resorte de soporte Presionas Pasador de zapata Resorte de sujeción Resorte de sujeción Presionamos Giramos Resorte de suspensión Regulador automático Empujar a posición inicial Ya Bueno así terminamos Instalar nuestro zapata de freno Todo 건쓰 Veslo